El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana celebrará el fin de año comiendo las uvas al sol. El 31 de diciembre a las 12 del mediodía y a esa hora sonarán las campanas para recibir el año 2023. Antes, a las 10 y media de la mañana, se ha programado una carrera para adultos y niños de 4 años y un recorrido en bici. Tenemos la opción de elegir nuestra movilidad, podemos hacerlo corriendo una distancia de un kilómetro o eligiendo también la bicicleta en una distancia de tres kilómetros. Creo que esta es una de las mejores maneras que podemos hacer para despedir el año, despedirlo al solecito canario que nos caracteriza. Somos la primera ciudad del archipiélago en hacerlo. Invito y animo a todas las familias del municipio a participar de este evento. Son momentos de compartir en familia y de compartir en amigos. Además, se recomienda venir con un disfraz navideño. Las inscripciones para la carrera y el recorrido en bici pueden hacerse desde la web municipal